aún sigues utilizando este tipo de gráficos aburridos simples y comunes bien te voy a mostrar este tipo de gráfico es un gráfico de avance el cual podrás editar de una manera muy muy sencilla la cual te muestro a continuación para esto vamos a trabajar en las siguientes celdas por ejemplo aquí vamos a colocar el primer porcentaje aquí en pendiente vamos a dejarlo libre vamos a utilizar una operación y el total pues va a ser el 100% el cual queremos lograr aquí en pendiente lo que vamos a hacer es que vamos a restar el total menos lo ejecutado y eso nos va a dar lo pendiente entonces cuando yo tenga 75 pues aquí me va a dar lo pendiente que serían 25 bien una vez ya tienes configurado esto vas a seleccionar tus dos celdas nos vamos a insertar te vas a gráficos y en vez de círculo vas a elegir uno de anillos lo seleccionamos ahora vamos a colocar acá la leyenda está de aquí abajo la vamos a eliminar y aquí le vamos a colocar avance de proyecto ahora vamos a cambiar los valores por ejemplo vamos a dar un clic en la parte naranja le vamos a dar un clic derecho y ahora nos vamos a formato de punto de datos te va a aparecer este panel el cual yo movilice para este lado a ti te va a aparecer de lado derecho topado tu ventana bien ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el color de relleno nos vamos a ir a este botecito de pintura eliges el color que desees utilizar en este caso de utilizar un gris y el color por ejemplo acá donde dice borde vamos a elegir vamos a quitar sin línea muy bien ahora nos vamos a el otro color en este caso al azul vamos a seleccionar vamos a elegir el color que queremos utilizar en este caso voy a utilizar el color verde y en color de línea voy a elegir nuevamente el color verde también y en ancho en esto que se encuentra acá que es el borde le vamos a colocar un ancho de 9 y listo ahora ya podemos cerrar esta parte de acá ahora lo que vamos a hacer es agregarle simplemente un cuadro de texto nos vamos a insertar formas tomamos un cuadro de texto y lo vamos a dibujar adentro de la gráfica recuerda le vamos a quitar el relleno y le vamos a quitar también el borde el contorno ahora le vamos a dar un clic acá y nos vamos a ir a la barra de fórmulas y le vamos a indicar que va a ser igual a esta celda ejecutado y presionamos un enter ahora simplemente le vamos a aplicar un formato y ya lo tenemos ahora fíjate cuando cambiamos acá automáticamente nuestro gráfico también empieza a cambiar y listo tenemos un gráfico de avance progresivo y tú ya no sigues no te pierdas este contenido en digital ex y y y y Gracias.